Muy buenas chicos, ¿te querés ganar una skin por valor 600 diamantes? Bueno, para ello solo te has que poner tu nick, tu ID, la bandera que llevas y por último la skin que querés, estar suscripto y darle like a todos mis videos. Bueno, mucha suerte. Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video de Mobile Legends. Bueno, en esta oportunidad me han pedido algún suscriptor. E incluso he visto mucha gente que va en Ranked y no tiene ni idea con qué personaje ir, qué personajes están en el meta. Y bueno, eso es muy importante. Si quieren salir de Elite, de Maestro, incluso de Gran Maestro, de GM. Después más para arriba ya Epic o Leyenda. Entonces sería un poquito más la gente que más o menos sabe jugar. Les voy a explicar algunas cosas y cuáles son los personajes que están en el meta en este momento. Los personajes ideales para ir Ranked. Eso va a criterio mío, ¿no? En realidad después si ustedes tienen su main, lo ven ustedes, ¿no? Pero bueno, vamos a ver los mejores personajes a criterio mío y de los que están jugando en Asia. Que ellos son los que saben, los que juegan siempre. Pero bueno, vamos a empezar con los héroes soportes. Vamos a hacerlo de menor a mayor. Bueno, vamos a empezar con Rafaela. Rafaela vamos de menor a mayor. Es un buen personaje. Tiene stun, tiene buena curación. Y bueno, es uno de los soportes que se puede jugar. Bueno, lamentablemente en esta lista no va a estar Stest. Porque se comió un nerf bárbaro y ya hace tiempo que no está. Después podemos ir con Diggy. Diggy se juega mucho. Tiene esa ulti que está muy buena. Es un personaje muy bueno para jugar. Y también es de los que se está jugando. Otro personaje, podríamos decir, en la línea de soportes. Sería... Ángela. Ángela también. Un muy buen personaje. También se juega mucho en ranked. En alto elo. Uno de los más jugados. Uno de los mejores soportes. Y bueno, acá criterio personal. De los soportes. El mejor. Caja. Ahí está. Caja sería uno de los mejores soportes. O el mejor. En esta lista. Ahora vamos con los tanques. Bueno, los tanques. Tenemos muchos acá. A ver, ¿a quién podemos poner? Ahí está. Y los... Para mí siguen en el meta. Hace mucho tiempo que... Que está en el meta. Aunque lo nerfearon un poco. Para mí está en el meta. Y lo pongo en este último lugar. Porque, bueno, está. No es lo mismo que antes. Tiene algún nerfe. A ver, ¿quién más? Ahora iremos con... Ahí está. Con Franco. Franco tuvo bastantes buffs. Sobre todo el gancho. Y bueno, está en este... En este puesto. Franco. Ahí está. Otro que sigue en el meta de los tanques. Esto es a mi criterio. Es Akali. Akai, perdón. Akai sigue en el meta, amigo. Gusto. Seguimos, gente. ¿Quién más? Ahí está. Gatok. Para mí, un muy buen tanque. Se está jugando mucho. En alto elo. Buen tanque. Otro gente que... Si bien los tanques son personajes fáciles de jugar, por eso les digo, anímensen a jugar con tanques. Es Johnson. Es Johnson. Un muy buen tanque. Pero... A mi criterio. Necesita un poquito más de... Este... Tiene un poquito más de dificultad. Necesita un poquito más de práctica. Sobre todo por su ulti. Pero bueno. Es un muy buen tanque. Gente. Después tenemos a Lolita. Tremendo tanque. Muy counter de casi todos los magos. Y bueno. Ahí tenemos a Lolita. Y otro que está muy OP. Muy OP. Es Grok. Para mí en este momento. El mejor tanque. Me puedo equivocar. Por eso, gente. Háganmelo en saber. Si tiene algún otro que piensan que puede estar en la lista. Háganmelo en saber. Tenemos también... Que ya me olvidaba. Ah, Minotauro. Este junto a Grok. En este momento, para mí. Es uno de los mejores. Ahí está. Minotauro para mí. Es uno de los mejores. Y no es el mejor. Bueno, gente. Vamos a pasar. A uno de los lugares que... Hay más puestos. También quiero decirles que puede ser Tibirreal. Él también es un buen tanque. Pero en este momento no sé si está muy en el meta. A mi criterio no. Vamos con los combatientes, gente. Ahí está. Acá tenemos muchísimos, muchísimos. Y hay muchos que están en el meta. Así que vamos arriba. Voy a poner en último lugar. Voy a poner un combatiente que se veía más antes. Que es Joe Heard. A mi gusto, muy buen combatiente. Se usa muchísimo. Necesita también un poco más de manejo. Pero es un muy buen combatiente. Vamos a poner también en la lista de los combatientes. Que sigue estando, si bien no se ve tanto en alto elo. Pero es Roger. Puede estar también como asesino. Como tirador. Pero más bien, a mi gusto es un combatiente. Ahí está. Tenemos a Roger. Otro, gente. Vamos de menor a mayor. Sería. Rubi. Rubi con ese robo de vida. Impecable. La verdad tiene mucha CC. Me gusta mucho. Ahí está. Tenemos a Rubi. Bueno, gente. De Rubi podemos pasar a otro combatiente que se está usando. Y que está bastante OP. No como en el principio del juego. Yo juego desde el 2016. Obviamente que no estaba cuando yo empecé a jugar alfa. Pero ni bien salió. Fue uno de los personajes que estuvo más OP. Y bueno. Después le habían hecho muchos nerfs. Había bajado mucho. Y hoy en día volvió un poquito. Y así que lo pongo en este puesto por eso. Bueno, ahora sí, gente. Mejoramos bastante. Vamos a pasar a Tamus. Un personaje bastante nuevo. No lo he jugado. Pero lo he visto. Y la verdad me gusta mucho. Es un personaje que está bastante en el meta. Bueno, gente. Ahora sí. Pasamos a uno de los clásicos. Y ese es... Y ese es... A ver dónde lo tenemos. Chou. Chou siempre está en el meta. Desde que salió. A mi gusto está en el meta. Muy buen combatiente. Tiene mucho control. Muy bueno. Ahora pasaríamos a uno que siempre está en el meta. Desde que salió. Yo lo supe jugar bastante en Ranked. Sobre todo en Épico. Ahí está, gente. Martis. Martis es uno de los mejores. Ahora vamos con los mejores de esta lista. Y podemos poner a Lemur. Este personaje se está jugando muchísimo. Lo pueden ver. En Asia se juega muchísimo. Muy buen personaje. Otro de los nuevos, gente. Misitar. Este personaje también se está jugando muchísimo. Una muy buena ulti. Gente, ahí está. Otro, mi gente. De los mejores. Si no es el mejor. Me puedo estar olvidando de alguno. Es Aurad. Aurad se está jugando muchísimo. Y en buenas manos. Es un muy, muy buen personaje. Que puede salvar una partida. Bueno, gente. Ahora sí. Pasemos a la línea de asesinos. Ah, ya está. Acá tenemos también muchísimos. Podemos dar una mención especial a Karina. Que si bien se juega. A mi gusto no está tan en el meta. Pero es un buen personaje. Empecemos, gente. Con la línea de asesinos. Podemos poner en último lugar. Con muchos nerfs. Que nos está jugando. Ahí está. Cyber. Gente, este personaje. Juvo muchos nerfs. Pero en buenas manos. Gente que. Tiene. Es main de Cyber. Sabes jugarlo. Le va muy bien. Vamos a pasar ahora a otro personaje. A ver. A quién podemos poner. Natalia, gente. Natalia. Un personaje muy bueno. No supe jugar mucho. También. Ahora no está muy en el meta. Pero es buen personaje. En buenas manos. Un muy buen personaje. Ahora pasamos a un personaje que necesita. Mucho manejo. Requiere unas muy buenas manos. Personaje de los más complicados. Y no es el más complicado del juego. Fanny, gente. Fanny siempre está en el meta. Y es muy buena. Otro gente. Que lo han nerfeado muchísimo. Era el personaje más roto. En un momento. Lancelot. Lancelot también se juega. No se ve tanto ahora. Pero. Es un muy buen personaje. Ahora, gente. Pasemos a. A ver. A qué vamos a pasar. Hayabusa, gente. Hayabusa. Después del. Rework. Siempre estuvo en el meta. Pero ahora sí. Estando en el meta. Y es muy buen. Muy buen personaje. Ahora podemos. Ahora ya vienen los mejores mejores. Gusion, gente. Gusion es un muy buen personaje. A mí me encanta. También requiere bastante. Buen manejo. Aunque todos los podemos jugar. Pero requiere buen manejo. Es un muy buen personaje. Ahora, gente. A qué vamos a pasar. Tal vez a uno de los mejores. Hellcart. Hellcart. En este momento. Está muy bien en el meta. Otro de los mejores. De la línea de asesinos. Selena. Ahí está Selena. Bueno, ahora sí. Pasemos a la línea de. Pasemos a la línea de. Vamos a pasar por la línea de tiradores. Ahí está, gente. En tiradores. ¿Qué podemos decir? Vamos a hacer una mención especial. A Leslie. Leslie. Leslie no está muy en el meta. Pero podemos hacer una mención especial. Es buena. Se ha jugado bastante. Y en buenas manos. Es un buen personaje. Otro personaje que no está muy en el meta. Pero podemos darle una mención especial. También. Es Clint. Clint bien jugado. También es un buen personaje. Ahora sí. Vamos con el ranking. Vamos a poner a Irritel. Irritel. Va a Barbaron Ranked. Buen personaje. Tiene mucho daño en área. Otro agente. Sería. Moskov. Moskov también en el meta. Buen personaje. Recuerden que lo habían nerfeado bastante. Ahora le viene un buff. En la Season 7. Si mal no recuerdo. Y ahora sí está bastante en el meta. Vamos con uno de los mejores tiradores. Es. Carry gente. Uno de los mejores tiradores. Me gusta mucho. Ahí está. Otro que está en el meta. Gente. Es. Hanabi. Hanabi sigue estando en el meta. Se ve mucho en Ranked. Vamos a hacer una mención. También gente especial. Que no lo puse en este Ranked. Pero sé que lo juega mucha gente. Y en buenas manos. También es buen personaje. Es Jin Suns. Zing. Ahí está. Otro. Gente que está en el meta. Es Kimmy. Si bien lo nerfearon. Sigue estando en el. En el meta. Bueno gente. Pasemos a mi criterio. Con el personaje. Que está más roto. Uno de los más rotos del juego. Y es Cloud. Cloud está en el meta. Y es uno de los mejores personajes. Ahora sí gente. Pasemos a la línea de. Magos. Ahí está. Acá hay personajes muy rotos. ¿Quiénes están? Bueno. Podemos poner. En la línea de magos. A Valir en último lugar. Ahí está. Valir. Con esa ulti. Y sobre todo con su pasiva. Está en el meta. Es bien jugable. Otro que no está. Otro que no está tan en el meta. Pero siempre es bueno. Hardline. Gente. Esto. Yo lo hago este ranking. Porque me ha pasado. De encontrarme. Jugando sobre todo. Ranked en GM. Jugar con gente. Que juega. Sigue jugando con los personajes. Como por ejemplo. Milla. Leila. Y ni siquiera juegan bien. O sea. Si. Son personajes que no están en el meta. Y ni siquiera juegan bien. ¿Entienden? Bueno. Seguimos. Otro que está en el meta. En este momento. Alice. En la línea de magos. Sigue estando en el meta. Bueno gente. A ver. Ahora sí. Los de siempre. Gore. Gore está en el meta. Y se está jugando muy bien. Después del revamp. Muy buen personaje gente. Ahora a ver. A quién podemos poner. Bexana no está en el meta. Lamentablemente. A mi criterio. Ahora no está tan en el meta. Odette tiene daño en área. Pero. Se le pasa una mención especial. Pero no está en el meta. Podemos poner ahora. Sí, sí. Ahora a quién podemos poner. Aurora gente. Aurora tiene buen stun. Tiene daño en área. Otra mención especial. Que le podemos hacer. Es a Audora. Que se está jugando bastante. En ranked. Aunque no crean. Se está jugando ahora en este momento. Pasamos de aurora. A un personaje que siempre está en el meta. Que también requiere buenas manos. Que es. Kagura. Gente. Kagura sigue estando en el meta. Y bueno. Ahora sí. Pasemos al personaje. Que a mi gusto está más roto del juego. Que es Harith. Este a mi gusto es el personaje más roto del juego. Y uno de mis preferidos. Ahí está. Lo estoy jugando en la otra cuenta. Y me encanta. Este personaje. Para mi uno de los más rotos. Junto con. Uno de los otros mejores magos. Que le tengo que agarrar un poquito la mano. Que es Lunox. Estos dos para mi son los personajes más rotos del juego. Bueno gente. Si les gustó este. Esta tier list. Por decirlo de alguna manera. Les pido que por favor pongan like. Compártanlo. Y háganme saber en sus comentarios. Si piensan que algún otro personaje. Me faltó. Esto es a criterio personal. Viendo un poco los top globales. Así que bueno. Nos vemos la próxima gente.